4 entradas con 30 ponches, 18 bases, porcentaje de envasado de 321, solamente ha permitido un cuadrangular, en lo que va de la campaña, el zurdo bregonense, swing, abanique. No hubo interferencia y si, se lleva un fuerte golpe y a D-Drake hoy descansando, para los argoneros, sale un batazo profundo, la pelota va para atrás, la pelota viaja, que es palo la mano, el gallo Efraín Navarro, hace tronar el madero y manda la pelota del otro lado de la barda, cuadrangular que pone adelante a los yaquis de Ciudad Obregón, se rompe el encanto y se abre la pizarra, los yaquis lo están ganando, al son de 1 por 0 sobre los argoneros. En 2 y 2, listo el derecho, Gerardo Reyes viene para home, rola por el short, Gamboa, pifia la pelota y todo mundo va a quedar quieto. Arrola violenta a la izquierda de Happer que no se puede quedar con la canique, se empata el juego en los spikes de Francisco Hernández, todo mundo queda quieto, juego nuevo, Junior Villares a la altura de la séptima entrada. En 3 y 2, por el suelo el lanzamiento, la base por bolas, viene anotando Jorge Flores de caballito la carrera que pone adelante a los algodoneros. Aceptando la señal Miguel Aguilar, aquí viene para home, batazo elevado, peligroso para jardín derecho. Taiki Sekine se va colocando, tiene la pelota, pisa y corre para home, aquí viene el tiro, Out and Home. Béisbol mexicano, salió al corredor, línea entre derecho y central hasta lo profundo del parque, allá va a toda velocidad y se queda con la pelota. Mario Mesa viene con el disparo, sale un batazo, la pelota, pica de imparable, van a buscar retirar al corredor en la inicial, dice quieto. Dice Junior, ya es con la espinilla, no es con el spike, o sea no podemos tomar en cuenta quién pisó primero, spike, spike. Ahí no pisa, después, vamos a ver, vamos a ver, híjole, híjole. Qué brava está la jugada, ¿eh? Se está tomando su tiempo el centro de repeticiones, sí me parece que es hasta ya con la espinilla cuando toca la almohadilla José Félix, y si es así, pues ya estaba el zapato de Fred Navarro, tocando la primera colchoneta, ya llegó la determinación, dice lo Sampaio, ¡Ah, de primera! Ahí está entonces, se revierte la jugada después de un minucioso análisis en el centro de repeticiones. Brillante en la inicial. Patazo elevado para Jardín Central, hasta lo profundo del parque, hacia atrás, hacia atrás, se coloca y tiende la pelota Hernández para el tercera. Termina el partido, señoras y señores, a las 10 de la noche, con 55 minutos, está concluyendo este segundo juego de la serie, victoria para los algodoneros de Wasabi. Dos carreras a una, entrepidante juego de pelota desde el Estadio Yaquis.